Costarricenses, me acompaña el señor Canciller de la República y el Ministro de Comercio Exterior. Acabamos de terminar una conversación solicitada por el presidente de Ucrania, el señor Zelensky. Él nos llamó por teléfono para pedir apoyo del pueblo de Costa Rica a la lucha que ellos libran contra la invasión agresora e injustificada de Rusia en Ucrania. Las consecuencias de esa guerra para Costa Rica las sentimos ya en los precios de la energía, en los precios de los alimentos básicos, en la inflación mundial. Sin embargo, también sentimos consecuencias en nuestros corazones, porque una invasión armada de una potencia nuclear a un país vecino y pacífico es injustificable. El presidente Zelensky pidió el apoyo del pueblo de Costa Rica para que Ucrania pueda entrar a la OCDE, para que Costa Rica apoye la creación de un tribunal especial contra crímenes de guerra en Ucrania, para que Costa Rica apoye las sanciones que las Naciones Unidas, en ese contexto, puedan poner hacia Rusia, y para que mi señor esposa y yo participemos en eventos de apoyo al pueblo de Ucrania. La respuesta que le dimos fue un gran sí. Los vamos a apoyar porque la libertad de todos los pueblos del mundo es la libertad de Costa Rica y del mundo entero. Fue un gran honor conversar con el líder de un pueblo que se defiende con las uñas contra un ataque militar de una de las naciones militarmente más poderosas del mundo. Seguimos trabajando, decidiendo y mejorando, incluyendo en el plano internacional. Muchas gracias, costarricenses.